Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal, estamos en una situación bastante complicada en el sector de las criptomonedas sobre todo y más importante en las altcoins, no estamos ni mucho menos en una altcoin si solo llevamos repitiendo semanas y semanas diciendo que las altcoins lo están pasando muy mal, que no hay compras, que no hay volumen, que no hay en estos momentos FOMO en este sector y aún así hay gente que se pone a comprar como loca altcoins porque se viene el mega bullrun y no estamos pensando con la cabeza en este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber antes de comprar altcoins, cuando será el momento exacto, que es lo que está pasando ahora mismo y que se viene durante las próximas semanas, como no y antes de comenzar con el vídeo os dejo el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción donde tendréis acceso a mis operaciones de criptos en Spot y futuros, operaciones con el SP500, NASDAQ, EURODÓLAR, LIBRA y mucho más todas las operaciones que hago también en el sector de la bolsa tradicional además también podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y dicho esto comenzamos con el vídeo tenemos una pequeña imagen donde podéis ver el altcoin season index, que es un indicador que nos muestra si nos encontramos actualmente en una altcoin season y este indicador nos está mostrando actualmente que no estamos bajo ningún concepto en tendencia alcista sino que para estar en una altcoin season nos tendríamos que acercar justo hacia la derecha y como veis estamos en 43 puntos, de hecho estamos ahora mismo mucho más cerca de Bitcoin season que de altcoin season es decir, tendríamos que acercarnos a estos niveles número 75 y Bitcoin season se encontraría sobre la zona del 25 ¿Qué es lo que mide exactamente este indicador? Veréis aquí una gráfica con monedas que han subido mucho y monedas que han bajado mucho también lo que hace este indicador es coger las 50 monedas principales del mercado y lo que nos dice ese indicador por supuesto excluyendo a las stablecoins y a monedas algorítmicas que equivalen el precio a las principales como por ejemplo Stake Ethereum o similares y nos vamos al top 50, este indicador nos dice que llegando hasta la última, justo si nos vamos de nuevo hasta este indicador nos dicen que si el 75% del top 50 de monedas han performeado mucho mejor que Bitcoin durante los últimos 90 días estamos en altcoin season excluimos del top 50 las stablecoins y algunas monedas baqueadas por assets con lo cual y como veréis actualmente de esas 50 monedas, 25 altcoins se encuentran en negativo durante estos últimos 90 días algunas monedas como por ejemplo SUI, TAO, IJECTIVE o ARBITRUM llevan respectivamente caídas de un 40% a un 60% durante los últimos 3 meses mientras sí que es cierto que otras monedas como por ejemplo PP, WIF, FLOKY, AR, FEJ o SHIBA han subido entre un 100% y un 700% pero no es medida suficiente para considerarse altcoin season de hecho las monedas que más han subido han sido las memecoin con lo cual entenderemos que en este momento las altcoins están sufriendo bastante y las principales apenas pueden levantar cabeza en estos momentos lo más importante a la hora de ver un mercado que nos pueda ayudar a subir es entender también que los datos macroeconómicos son muy importantes mañana tenemos la inflación en Estados Unidos si el dato saliese positivo, es decir, el dato de inflación saliese por debajo de 3,4% un 3,2, un 3,3 aproximadamente nos ayudaría a que entrase de nuevo cierto interés hacia las altcoins ya que es un sector que en estos momentos se está viendo muy castigado podría traer algo de FOMO gracias a noticias en el sector económico positivas ya que como bien veréis las acciones sobre todo de Estados Unidos y los índices americanos están a punto de tocar de nuevo máximos históricos y este movimiento alcista de las acciones y de los índices americanos también podrían ayudar a Bitcoin y a las altcoins a levantar cabeza para que el mercado inicie una tendencia alcista en altcoins y sobre todo que las altcoins se vean mucho mejor que Bitcoin deben suceder varios movimientos en primer lugar tenemos la fase 1 que es la fase de Bitcoin donde comienza un movimiento parabólico en el mismo en este caso para mí ha sido muy interesante apostar por Bitcoin desde finales del año pasado más que nada porque teníamos dos acontecimientos muy importantes el primero de ellos fueron los ETFs de Bitcoin en Spot que finalmente se aceptaron por la Reserva Federal de Estados Unidos donde hemos atraído muchísimo inversor externo de criptomonedas a un mundillo que ya sabéis que es un poco más complicado con lo cual hemos abierto la puerta a muchísima gente que no sabe absolutamente nada sobre criptomonedas y que quiere un mercado mucho mejor respaldado y que sea por supuesto mucho más seguro con lo cual la creación de los ETFs ha ayudado muchísimo a ese sector bien en este caso como veréis en la gráfica los ETFs ahora mismo los flows pues son bastante negativos hemos tenido muchísimo flow desde que salió aproximadamente en febrero, marzo sobre todo fueron meses muy buenos pero ahora mismo la tendencia está siendo bajista pero sí que es cierto que los ETFs han ayudado muchísimo a empresas como Coinbase que los revenue, los ingresos de esta empresa han sido mucho mejores con lo cual estamos viendo que es algo que está funcionando bastante bien si hubiesen sido negativos ahí sí que sinceramente hubiésemos tenido un problema bastante grande las métricas en estos momentos pues no son demasiado buenas en cuanto a los ETFs ya que estamos viendo un decrecimiento de ese interés pero por otro lado hemos tenido el halving de Bitcoin este mismo año donde se reducen las recompensas creadas por bloque de 6,25 Bitcoins a la mitad a 3,12 Bitcoins con lo cual han sido dos noticias muy importantes para Bitcoin durante los últimos meses cosa que ha traído muchísimo FOMO en este sector en la narrativa de Bitcoin pero para poder estar dentro de un altcoin season deberíamos pasar ya a las siguientes fases fase número 2 sería Ethereum donde en este caso estaríamos outperformando a Bitcoin a partir de Ethereum nos moveríamos hacia las large caps es decir hacia las altcoins grandes y desde las monedas grandes pasaríamos a las monedas más pequeñas donde ya una vez han subido las grandes comenzaríamos a ver movimientos parabólicos en las monedas pequeñas pero todo esto se está complicando demasiado porque para que Ethereum suba Bitcoin también debería estar subiendo no sería normal ver un movimiento alcista en Ethereum mientras estamos viendo un movimiento bajista en Bitcoin y la situación para que estemos en altcoin season es muy complicada ya que actualmente Bitcoin se encuentra en rango entre los 60.000 dólares y los 74.000 dólares algo que no nos favorece demasiado en estos momentos para ver un movimiento grande en altcoins lo ideal sería que Bitcoin durante los próximos meses tocase una zona importante de interés una zona de demanda una vez hemos roto ya finalmente toda esta consolidación lo ideal sería llegar a 54.000 y a partir de ahí intentar atacar los máximos históricos con lo cual debéis entender que las altcoins aún no están en zona de compra o al menos bajo mi punto de vista de la forma que yo pero no lo están yo tengo mi dinero guardado en el bolsillo en estos momentos estoy esperando descuentos mayores en el mercado que aún así como bien veis ya se están dando descuentos muy buenos ya tenemos altcoins a precios mucho más bajos pero al final cada cual tiene su propio plan yo tengo mi estrategia tengo la estrategia de que cuando Bitcoin llega a 54.000 para mí ya merecerá la pena entrar en muchas de las altcoins y a partir de esos 54.000 ya podríamos comenzar a valorar un movimiento alcista y sobre todo una reversión en esa tendencia del gráfico de Ethereum contra el gráfico de Bitcoin pero es que la segunda fase no se está cumpliendo para nada porque si nosotros comparamos el gráfico de Bitcoin contra el gráfico de Ethereum veréis que hay una completa debilidad en la gráfica de Ethereum si comparamos los mínimos de ambos pares veréis que Bitcoin tiene durante el día 1 de mayo una zona de nivel bueno más o menos vamos a decir soporte pero un mínimo en los 56.400 dólares en cambio Ethereum ese mismo día durante el 1 de mayo si nosotros nos vamos a una temporalidad diaria tuvimos un mínimo más o menos sobre los 2.816 dólares si intentamos buscar cuánto sería de caída en Ethereum estaríamos hablando únicamente de una caída de un 1,79% en cambio en la gráfica de Bitcoin estaríamos hablando de una corrección de un 7,5% estamos viendo que Ethereum sigue mostrando bastante debilidad respecto a la gráfica de Bitcoin algo que no nos interesa para nada si queremos estar en una tendencia alcista sobre todo de altcoins con lo cual no te interesa exponerte en una gráfica que está siendo mucho más bajista que Bitcoin porque vas a estar perdiendo mucho más dinero mientras el mercado esté corrigiendo de hecho incluso si vemos la gráfica en estos momentos del par de Ethereum contra Bitcoin durante el día de hoy se está manteniendo bastante estable pero como bien veréis en la gráfica estamos perdiendo todos los soportes posibles perdimos el nivel del 13 de junio de 2022 hemos perdido el nivel del 15 de enero de 2024 y actualmente estamos jugando con el último mínimo que nos queda disponible fijaos todo el imbalance que tiene la gráfica del par de Ethereum contra el par de Bitcoin llevamos aproximadamente desde mediados de septiembre del año 2022 contra la gráfica de Bitcoin únicamente cayendo por supuesto que Ethereum también nos ha estado dando subidas pero su gráfico no se ha comportado de la misma forma al menos que nosotros hubiésemos querido contra el par de Bitcoin y eso lo que ha supuesto es que la gran mayoría de altcoins no hayan podido subir todo lo que queríamos esto debe cambiar para iniciar una tendencia alcista en altcoins y sobre todo todo ello debería iniciar cuando el par de Ethereum contra la gráfica de Bitcoin finalmente rellene este imbalance lo que haría que por supuesto la gráfica de Ethereum llegue al nivel que os llevo comentando también durante semanas más o menos sobre los 2.500 dólares incluso si comparamos la gráfica de Bitcoin con muchísimas altcoins llevamos semanas advirtiendo de ese cambio de tendencia esa reversión de las altcoins mostrando muchísima debilidad mostrando muchísimas divergencias bajistas en estos momentos y han habido un par de monedas que se han salvado una de ellas ha sido BNB y por otro lado hemos tenido Solana dos monedas que han aguantado muy bien este último ciclo de mercado y que de hecho han dado muy buenos movimientos pero si comparamos otras tantas monedas en estos momentos no se están viendo tan bien excluyendo por supuesto el ejemplo de Ethereum tenemos a Polkadot que en estos momentos se encuentra en 6,5 dólares y como bien veis está también muy cerca de intentar tocar estos mínimos si finalmente rompemos la línea de tendencia alcista también tenemos por otro lado a Cosmos tenemos la gráfica de Matic que está siendo una completa burrada de hecho si os fijáis si nos vamos a un gráfico semanal está muy cerquita de esos mínimos de octubre de 2023 algo que haría que la moneda se volviese muy bajista tenemos incluso a Chainlink intentando romper los mínimos de enero de este mismo año que nos darían por supuesto muy buenas oportunidades de compra tenemos a Avalanche también muy débil que se intenta acercar hasta los 23, 24 dólares nivel que yo pienso que puede ser muy buena oportunidad de compra tenemos a Rose ahora mismo en 0,081 dólares más o menos en Cardano muy cerca de nuevo de los 0,4 Phantom en 0,64 Runen 5,45 y algunas altcoins que sí que es cierto que han aguantado mucho mejor la caída como por ejemplo Niar Protocol o incluso Render que está actualmente intentando aguantar los 10 dólares pero excluyendo dos o tres monedas fuertes han habido muchísimas que están perdiendo prácticamente todos los soportes de hecho un ecosistema que está muy fuerte que es el de la inteligencia artificial también está perdiendo ciertos niveles monedas como Tao debería haber aguantado la zona de los 370 dólares de lo contrario y si no fuese capaz de aguantar esos niveles en un gráfico diario deberíamos intentar buscar correcciones hasta la siguiente zona de demanda que sería aproximadamente los 250-200 dólares nivel que también llevo comentando muchísimas semanas a las que pienso que algunas altcoins pueden llegar ya sabéis que al final yo tampoco sé al 100% lo que van a hacer las monedas pero sí que es cierto que tengo algunas estrategias con lo cual y a partir de estos momentos intento establecer los niveles espero tengo muchísima patricencia si obviamente los puntos de compra no llegan no hay ningún tipo de problema no me voy a volver loco ni mucho menos si finalmente llegan pues simplemente buscamos ciertas compras en dichos niveles una gráfica que para nada está ayudando a que el mercado comience una tendencia alcista en cuanto por supuesto hablamos de las altcoins es la dominancia de bitcoin por si alguien no lo sabe y no sabe muy bien cómo funciona esta métrica es muy simple si nosotros nos vamos a CoinMarketCap veréis la cantidad de dinero que ha invertido en bitcoin en ethereum y en muchísimas otras altcoins a día de hoy en bitcoin tenemos mil trillones de dólares de hecho el market cap de bitcoin es de 1,2 trillones de dólares prácticamente la mitad del market cap total de apple en estos momentos si justo nos vamos a una gráfica que nos enseña el cripto global total total market cap veréis que aproximadamente es de 2,24 trillones de dólares es decir bitcoin posee prácticamente más de la mitad en cuanto a dominancia es decir por cada 2 euros que entran en el mercado cripto la mitad se está yendo a bitcoin incluso un poco más de hecho si justo vamos a esa gráfica que nos enseñan mide la cantidad de dinero que está yendo que está fluyendo sobre todo más importante hacia bitcoin veréis que ahora mismo estamos en un 55,32% con lo cual para mí lo que me está diciendo esta gráfica en una temporidad semanal es que la dominancia en bitcoin debería seguir subiendo ¿por qué exactamente? porque si nos vamos a una temporidad semanal y justo bajamos un poquitín este rectángulo veréis que tuvimos una zona bastante importante de resistencia que era el nivel de los 54% nivel que rechazamos en 1,2,3,4 y 5 ocasiones eso lo que permitió es que finalmente bitcoin en cuanto a dominancia rompiese esa zona y actualmente la esté utilizando como soporte con lo cual va a seguir fluyendo el dinero hacia bitcoin y hacia las stable coins algo que por supuesto no favorece a las altcoins con lo cual deberías buscar un ecosistema en altcoins siempre y cuando quieras entrar en el corto plazo que sea mucho más fuerte que bitcoin y comparándolo por supuesto con bitcoin que tenga una gráfica mucho más alcista hay actualmente algunas monedillas que se ven muy fuertes contra el par de bitcoin como por ejemplo pepe o incluso flocky a pesar de que ya sabéis que a mí no me gustan demasiado las meme si seguimos con la dominancia en una temporada mensual la dominancia en bitcoin debería llegar aproximadamente al 57,5% que es el nivel que tocamos en septiembre del año 2020 y que finalmente en abril del año 2021 rompimos ese nivel va a ser una zona súper importante que posiblemente marque un nivel de resistencia y posiblemente y a partir de esa zona las altcoins deberían comenzar a respirar mucho más y para mí esa zona debería coincidir con el nivel de los 54.000 dólares por moneda de bitcoin hay tres gráficas muy importantes que nos pueden ayudar a saber cuáles pueden ser algunos de los niveles de soporte más fuertes por ejemplo si miramos la gráfica total que es el dinero total que hay en el mercado cripto podríamos encontrar en una temporada diaria y sobre todo semanal una zona importante de pivote rompimos la zona de febrero del año 2022 que posteriormente nos sirvió como un nivel de resistencia a comienzos de enero de este mismo año como bien veis desde entonces no hemos conseguido llegar a los máximos históricos pero nos hemos quedado muy cerca lo ideal sería tener una corrección a partir de estos momentos que de hecho bueno esta gráfica ya la tenía dibujada desde hacía bastantes semanas ya lo hemos visto en varias ocasiones lo ideal sería encontrar una corrección más o menos de un 15% en market cap total es decir deberíamos esperar una corrección un poco grandecilla y a partir de este mismo instante buscaríamos llegar de nuevo a máximos históricos con lo cual la gráfica lo que nos mostraría sería este pequeño dibujo que os tengo enseñados esta sería la principal idea si miramos por supuesto el total que recoge a todas las criptomonedas más importantes del mercado y a bitcoin si cogemos el total 2 donde excluimos a bitcoin y sobre todo lo que mayor peso tiene es ethereum deberíamos encontrar un soporte cerca de los 900 billones de dólares y a partir de ese mismo instante deberíamos acercarnos hacia los máximos en 1,7 trillones de dólares de market cap en las altcoins y si por supuesto excluimos tanto a bitcoin como ethereum y miramos el total 3 el total 3 no debería estar cayendo en ningún momento por debajo de los 580 mil 570 mil millones de dólares y a partir de esa zona deberíamos llegar prácticamente a los 830 y posteriormente al máximo en 1,12 trillones de dólares es decir tenemos 3 gráficas muy importantes a las cuales si o si hay que prestarles muchísima atención perfecto blad entonces donde compramos altcoins un consejo que os puedo dar es que no os acerquéis demasiado a los ecosistemas que están muy débiles en estos momentos o si lo vais a hacer que empecéis con un DCA bastante progresivo sobre todo y muy conservador es decir que vayáis haciendo compras cada semana pero sobre todo resguardando muchísimo capital por si llegamos a ver precios menores las monedas si nos fijamos en un gráfico semanal que estén cerca de los mínimos de octubre del año pasado son las monedas más bajistas en estos momentos algunos ejemplos los tenemos ahora mismo con Arbitrum que está únicamente a un 20% de diferencia de esos mínimos de octubre del año pasado con lo cual por ejemplo el ecosistema de Ethereum es un ecosistema ahora mismo bastante débil en el mercado y yo personalmente os recomiendo que no os acerquéis demasiado a él y si lo vais a hacer que toméis ciertas medidas como un DCA progresivo con mucha cautela y por ahora distribuyendo muy poco capital a estas entradas tenemos otros ejemplos de monedas que han nacido hace poco tiempo como Etherfy a Ledger o incluso Manta que también están perdiendo ciertos niveles importantes en estos momentos pero es cierto que son monedas muy nuevas que no han vivido anteriores bullruns y que como bien veis están comenzando a rellenar ciertos imbalances que tuvimos desde que se listaron en ciertos exchanges lo ideal sería buscar un retroceso de todo este rango yo tengo marcados algunos niveles importantes pero al final tened en cuenta que son monedas nuevas que no sabemos exactamente que pueden pasar con lo cual os recomiendo únicamente que hagáis cierto DCA pero las monedas más malas los que menor profitos van a dar son las que ya se están acercando a ciertos niveles de octubre del año 2023 con lo cual para mí esas van a ser las peores durante los próximos meses lo ideal sería posicionarnos en monedas fuertes han habido muchísimas monedas que han tenido mucho FOMO durante los últimos meses monedas como por ejemplo Jasmine que dejaron imbalances muy grandes yo estoy esperando que algunas de estas monedas nos den un retroceso esperado más o menos de un 50% desde el momento actual pues tendría que caer aproximadamente un 30% rellenaríamos parte de estas velas y deberíamos comenzar a ver cierta acumulación en ciertos niveles y a partir de ahí una distribución bastante agresiva como la moneda de Jasmine tenemos muchísimos ejemplos de algunos sectores que han estado más fuertes como las meme coins como por ejemplo Pepe que Pepe como bien veis obviamente no nos va a dar la compra que esperamos pero sí que es cierto que en estos momentos se ve bastante fuerte y está rozando el máximo histórico y es por ello que os digo que estas son las monedas que probablemente más profit nos vayan a dar durante las próximas semanas pero sin más centrándonos en las monedas top a día de hoy yo tengo personalmente marcado BNB en estos momentos algunos puntos importantes que no sé ni mucho menos si finalmente los llegaremos a tocar si me voy a quedar con los mocos colgando o al final sí que mis mochilas se van a llenar de algunas de las monedas yo estoy esperando por ejemplo que BNB caiga sobre los 450 dólares y que a partir de ahí deberíamos intentar rozar de nuevo los máximos históricos en Solana me gustaría ver un retroceso cerca de los 100 dólares nivel que pienso que puede ser muy buena oportunidad para volver a acumular cierta Solana y por supuesto para mí el nivel clave serían los 80 dólares pues obviamente aún quedaría aproximadamente un retroceso de un 20 a un 30% algunas monedas más lentas como por ejemplo Volkadot que la tenemos también por supuesto en vigilancia buscaríamos intentar comprar un poco a largo plazo sobre la zona de los 6 dólares pero por supuesto guardando liquidez si nos acercamos sobre los 4,5 o incluso los 5 dólares para mí esta zona va a ser bastante clave otras monedas como Matic para mí están siendo demasiado bajistas durante los últimos meses estamos realmente cerca de esos niveles de octubre para mí Matic es una muy buena moneda pero sinceramente creo que una oportunidad muy buena en Matic la tendremos sobre los 0,4 0,35 dólares nivel que ya tocamos en junio del año 2022 que de hecho lo comenté en mi canal de YouTube y fijaros la subida que dio desde entonces llegamos hasta los 1,5 dólares aún así hay ciertas monedas que para mí tienen muy buen potencial si conseguimos rellenar algunos imbalances ojalá consigamos rellenarlos porque pienso que tendremos muy buenas oportunidades de comprar es el ejemplo de Chainlink y llegaríamos a intentar comprar sobre los 10 dólares o incluso los 9 después de rellenar todo este imbalance que se ocasionó cuando rompimos el rango rango donde llevábamos más de un año acumulando más en concreto desde mitades del 2022 hasta octubre del año 2023 si consiguiésemos retestear el rango sería ideal porque debería darnos una subida bastante loca avalanche para mí en el medio plazo debería tocar de nuevo los 24 25 dólares y a partir de esta zona comenzaríamos a valorar de nuevo entrar en spot intentando llegar más o menos hasta los 50 dólares por moneda lo cual pues nos intentaría dar aproximadamente un por dos en rose la situación es un poco más complicada porque también se está volviendo un poquitín más bajista ya hemos roto el nivel de enero del año 2024 y en estos momentos lo ideal que esto ya suena un poco bastante feo pero sería esperar que comprar más o menos sobre 0.06 0.055 en estos momentos a mí personalmente no me interesaría demasiado comprar rose aunque sí que es cierto que estamos en una zona clave en estos momentos pero ya os digo que tampoco tengo esa necesidad ese fomo de comprar como loco y por supuesto cardano también la tenemos en vigilancia aunque para mí cardano también debería comenzar a rellenar todo este imbalance aunque como bien veis está manteniendo los 0.4 que es un nivel psicológico súper importante y por otro lado tenemos el proyecto de phantom que para mí debería dar una comprita cerca de 0.5 dólares más o menos y por otro lado tenemos un sector que está súper fuerte que está costando muchísimo que tengan ciertas reacciones bajistas algunas de esas monedas son near que a mí personalmente a largo plazo pues me gustaría volver a comprarla sobre 4.5 pero ya veis que le está costando muchísimo caer en estos momentos es una moneda que está aguantando muy bien con lo cual pues es una lástima no poder comprarla más barata pero por ahora únicamente la vamos a tener en vigilancia render obviamente me encantaría comprarla a medio plazo en 5 dólares pero por ahora está siendo imposible yo tengo una compra más o menos sobre los 7.5 dólares pero en el medio plazo podríamos esperar a ver cómo reacciona sobre el nivel de los 8 para volver a entrar de nuevo en ella tenemos por otro lado Tao que en estos momentos está siendo súper súper bajista y yo personalmente la estoy esperando sobre el nivel psicológico de los 200 dólares una zona a la que pienso que debería llegar donde comenzaríamos a rellenar algunos imbalances importantes y para mí volvería a merecer la pena no os hablo ni de Fetch ni de Ocean ni de Agix porque son tres proyectos que como bien sabéis van a migrar a una nueva moneda con lo cual tampoco quiero hablar sobre ellos porque al final tampoco sé muy bien qué va a ocurrir durante los próximos meses ¿qué va a ocurrir con los próximos meses?